hola de nuevo y bueno velo muchas gracias por la sevillana que me hiciste preciosa el problema es que no se bailarla a ver si mi padre me enseña no muchas gracias de verdad y además pues bueno pues gracias por el apoyo que me han estado dando y por el cariño se agradece siempre y eso es algo que nunca sobra hoy voy a hacer una canción de amaral cuando suba la marea poco conocida pero para mí de las mejores un beso para todos y hasta pronto estaríamos juntos todo el tiempo hasta quedarnos sin aliento y comernos el mundo vaya inusos y volver a casar en año nuevo pero todo hasta la voz y no de menos es buscar una forma de entenderlo no solía pensar que la vida es un juego y la pura verdad es que aún lo creo y ahora sé que nunca sigo a tu princesa que no es a tu la sangre de mis venas y ahora sé que el día que yo me muera me tumbare sobre la arena y que me lleve lejos cuando suba la marea por encima del mar de los deseos han venido a buscarme los recuerdos de los días salvajes apurando el futuro en la palma de nuestras manos y ahora sé que nunca sigo a tu princesa que no eres a tu la sangre de mis venas y ahora sé que el día que yo me muera me tumbare sobre la arena y que me lleve lejos cuando suba la marea y ahora sí me lloro y ahora sí ых y Y ahora sé que el día que yo me muera me tumbaré sobre la arena y que me lleve lejos cuando suba y que me lleve lejos cuando suba la madera Hasta pronto.